Enrique Lliopis, Cielito del Paraguay, Elio Romero por Enrique Lliopis. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va, don Gato? ¿Y vos? Muy bien. Todo bien. Muchas gracias. Gracias, Corriente. Eso del otro día en el festival de Chavamé, Corriente. Cuando quieras, ¿eh? Vamos. Cuando quieras, ¿eh? Vamos. Y lo primero que recuerdo de él, antes de conocerlo personalmente, son sus poemas musicalizados por algunos integrantes del movimiento Canto Popular Rosario. Un movimiento que nació en mi ciudad a mediados de los años 70 y en el cual participábamos jóvenes que proveníamos de distintas corrientes musicales, pero que estábamos identificados con los acontecimientos sociales y políticos del momento. Es a partir de escuchar aquellos poemas musicalizados, repito, que empecé a interesarme por la obra de Elvio Romero y lo primero que leí de él fue esa maravillosa biografía que él escribió sobre el poeta Miguel Hernández. Una biografía, una biografía destino y poesía, se llama el libro, editado en esas clásicas colecciones de Editorial Lozada. Y después, por supuesto, leí y releí sus poemarios, intentando siempre musicalizar algunos de esos poemas, pero en realidad me resultaban no solo difíciles, sino que eran poemas que estaban escritos más para ser leídos, para ser recitados, dichos en voz alta, que para ser musicalizados. Por eso, cuando ya conocía personalmente a Elvio Romero, a través de su amistad entrañable con los poetas con quienes yo había trabajado, Hamle Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, Elvio, a mediados de los años 80, me entregó una serie de poemas que él consideraba que tenían la estructura, digamos, de canción, y que pensaba que, bueno, que yo podía trabajar sobre los mismos, cosa que me alegró y para mí fue y sigue siendo muy gratificante, porque fue un gesto generoso que jamás olvidaré. Y recuerdo que el trabajo me atrapó días y noches, leyendo, releyendo su obra, y no paré hasta completar lo que hoy ha salido ya como la obra Cielito del Paraguay, ¿no es cierto?, que reúne justamente todas aquellas canciones, que me permitió profundizar en la obra de Elvio Romero y a través de la obra de Elvio Romero conocer el maravilloso y el misterioso mundo del Paraguay. Por eso, cada vez que canto las canciones que componen este Cielito del Paraguay, recuerdo aquello que sentenció Joséfina Plá cuando decía que al leer la poesía de Elvio Romero se escucha la voz de un pueblo reclamando su lugar en el Coro de la Libertad. Cielito, cielo y más cielo, Cielito de andar y andar, Cielito de mi desvelo, Cielito del Paraguay. Cielito, cielo y más cielo, Cielito de andar y andar, Cielito de mi desvelo, Cielito del Paraguay. Cielito de Oliveira Al ver el avivir el cielo se abrió, pregunté su nombre, me dijo que no, si a dónde vivía y me lo negó, le acerqué una rosa y un clave al punzo, Le miré a los ojos, me dijo que no Cielito, cielo y más cielo, cielito de andar y andar Cielito de mi desvelo, cielito del Paraguay La besé de pronto y se me alejó, vestidito blanco de color de albor Andar de paloma que apenas voló, le dije dos cosas y se sorprendió Le acerqué la cara, me dijo que no Cielito, cielo que sí Cielito, cielo que no Cielo de una luna esquiva Que una noche me alumbró Le indiqué un camino, me dijo que no Le pedí el tesoro que siempre escondió Le pedí rogando, le ofrecí una flor Me acerqué cantando, le conté mi amor Me acerqué a sus labios Me dijo que no Cielito de mis amores De mis horas de cantar Cielo de siete colores Cielito del Paraguay Cielito, cielo que sí Cielito, cielo que no Cielo de una luna esquiva Que una noche me alumbró Cielito, cielo y más cielo Cielito de andar y andar Cielito de mi desvelo Cielito del Paraguay Contar un poco del momento en que Elvio me entregó las canciones Como aquellos versos me atraparon Como pasé noche tras noche Estudiando, leyendo y releyendo su obra Hasta terminar de musicalizar Todos los poemas que me había entregado Una voz voy deshojando Mi flor al nacer, la aurora Tres y cuatro Iba pasando la imagen Que me enamora Palomita, mi lucero Por las noches cántame Cántame como yo quiero Y mírame Y mírame En este caso el cantar Es de plegaria y de ruego Como la canción de un ciego Que canta por no llorar Si con ese cuchillito Me abrieras el corazón Verías con qué emoción Llego allí Tu nombre escrito Palomita, mi lucero Por las noches cántame Cántame como yo quiero Y mírame Y mírame Pasando por una calle Te contemplé en tu amaquero Chiquita como un jilguero Pequeño lirio del valle Tus ojos bajo esas cejas Son un rezole mañanero Dos diamantes entre rejas Dos joyas en su alajero Palomita, mi lucero Por las noches cántame Cántame como yo quiero Y mírame Si este cariño no esquivas Y me miras Y me miras Y me miras Y cruzón rojos Se irán tiniendo tus ojos De un color de siempre vivas Palomita, mi lucero Por las noches cántame Cántame como yo quiero Y mírame Palomita, mi lucero Por las noches cántame Cántame como yo quiero Y mírame Y mírame Y mírame Y mírame Pasando por una calle, te contemplé en tu amaquero Chiquita como un jilguero, pequeño lirio del valle Tus ojos bajo esas cejas, son un resol mañanero Dos diamantes entre rejas, dos joyas en su alajero Palomita mi lucero, por las noches cántame, cántame como yo quiero